el cartel de periodistas y me pongo en Correntina y digo, no quisieron ensuciar la cancha, pero no pudieron. Epa, contame eso, a mí me gustan esas cositas, porque ya sabemos que ganó Valdés. No, ganó, pero ganó, yo te estoy hablando por el tema de la bala, el otro día, la bala... Ah, qué horror, sí, pobre hombre. ¿Cómo está el caballero? Bueno, el señor diputado está estable, está mejorando, está despierto. Ayer lo primero que hizo el gobernador electo y actual gobernador, Gustavo Adolfo Valdés, fue saludarlo y saludar a la familia del diputado que se puso a disposición de él en el momento. pero bueno, está mejorando y se está tratando de esclarecer qué es realmente lo que pasó. ¿Vos querés que entremos ya directo ahí? ¿Donde vos quieras? ¿Me bajaste así de la... Yo entraba para despertarme y me bajaste así, tum, a lo alto. No, yo te pregunto, vos dale tranquila, no, no, yo primero vamos con... Yo te estaba por decir, gracias por comunicarte con la República de Corrientes. Ya me lo vas a decir porque... Con la capital nacional del carnaval. Obvio, estuve en esquina, conozco, es muy lindo. Ah, ¿tuviste en carnavales? Estuve, sí, sí, cuando era pequeño, ¿eh? Allá lejos, hace tiempo. Ahí todavía vos no mirabas con los ojos que podés mirar ahora. No, lógico, no, pero es hermoso Corrientes, este, muy lindo, muy amigable la gente, es hermoso, hermoso. Vos vas a Corrientes y... Amigable. Ya me ha sucedido, porque decimos, ya, amigo, que es lo que le dijiste a tu productor que me estuvo llamando hace varios días, pobrecito. Ya somos re amigos. No, caballero, es el número uno, el número uno. Sí, totalmente. Escuchame, querida amiga, contanos, porque fue, es un triunfo histórico que está marcando una tendencia de que van como perdiendo ciertos oficialismos y van saliendo otras figuras. Y sí, este, ya fue Salta primero, creo que después Jujuy, y ayer Corrientes fue un sopapo, ay, perdón. O vos hablas tranquilo. No, 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 es lo de sopapo, digo. Sí. Fue un sopapo impresionante, porque Gustavo ganó con casi el 75, casi, no sé si nos está llegando al 80% de los votos. Una barbaridad. Es una barbaridad. Aparte, tenemos, tenemos un gobernador de lujo. Podemos decir que tenemos un gobernador de lujo. Se puso la campaña de la vacunación al hombro, se puso el bicho. Puedo decir cómo le llamo yo, porque yo no le digo... Puedo hablar con libertad. Y yo encima le puse un toque correntino. Puedo decir un exabrupto. Lo que quieras. Aunque ahora en la televisión es impresionante las cosas que dicen. Yo le puse el bicho de mierda, carachento. Tomá, eso le has puesto al COVID vos, muy bien. Claro, porque no me gusta decirle el nombre que tiene, porque ni se merece el nombre que tiene, por los desastres que hizo en el mundo. Sí, sí, sí. Y la verdad que se puso el bicho este. Él dijo el primer día, estamos en una guerra y todos dijimos, huepa. Y sí, estamos en una guerra y estuvimos en una guerra. Y también creo que tenemos uno de los mejores hospitales de campaña. Primero decíamos de la región y creo que hoy es del país. Sí, sí. Inclusive fueron muchos funcionarios nacionales a tratar de hacer campaña también allá corriente. Por supuesto. Y ahora yo te digo que se van a colgar los radicales de Valdés. Exacto, van a decir, yo siempre fui amigo de Gustavo. No, no solamente eso. Gustavo es mi amigo. Sí, totalmente. Desde la primera hora yo soy radical. Yo no, ¿eh? Yo no soy radical. Yo soy periodista en un principio, cuando era joven, militaba en un partido, pero conservador acá de Corrientes. Ajá. Pero después, bueno, me volqué al periodismo, siendo mi papá peronista, secretario de Cámara, diputado, periodista también, obviamente. La depa, ira, todas esas cosas. Muy bien. Pero bueno, uno tiene la sangre, el periodismo y la pasión, porque los correntinos somos muy apasionados. Sí, señora. Bueno, lo bueno es que el diputado está curándose, o sea, está mejor, está consciente. Y bueno, y Valdés que ha hecho una elección maravillosa, porque ha ganado por el 80% más o menos, capaz que se acerca más al 80% con el transcurrir de los minutos, ¿no? Es así. Es así. Contame, por favor, contanos, mejor dicho, ¿cómo está el tema de vacunación? ¿Porcentaje de personas vacunadas en Corrientes? Con las dos dosis, querida amiga. Con las dos dosis, en este momento la verdad que no sé. No. Pero nosotros ya estamos vacunando a chicos de, ya, no vacunando, se llamó hace dos días a que empiecen a solicitar turno los chicos de 12 a 18 años. 18 años ya tenemos la mayor cantidad de gente vacunada, gente mayor de 50 años, 40, de 30, están vacunados la mayoría con primera y segunda dosis. Estaba buscando justamente la cantidad de vacunados, pero... Y así te hago estirar, Susana, y no están con precaución por el tema de la cepa delta que anda ahí por el norte, digo, por el norte argentino, que está ahí por ahí en Manado. Sí, justamente por eso es que estamos con las dosis, la mayor cantidad de gente. Claro. Por eso es que ya podemos estar vacunando y chicos de 12 a 18 años. Claro. Perfecto. No, 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 acá en Corrientes, que también se lo contaba, le contaba a tu productor la otra vez, este canal que siempre nos quiere ensuciar, no sé por qué, porteño, ¿no?, el canal, C5N, vamos a decir, C5N, que al principio dijo que acá hubo problemas con, teníamos pérdida de oxígeno en el campaña, que se murieron ese día 17 personas, nada que ver, ese día no, murieron 17 personas, el humo blanco que se veía ese día era que estaban cargando los tanques, el tanque, porque ahora tenemos otro tanque más, un poco más chico, pero el campaña, por eso te dije, tenemos un hospital de campaña impresionante. Bueno. Y hubo un día que también dijeron que era una barbaridad que tenían a la gente de noche vacunando con el frío y en el hospital llano, los mismos enfermeros decidieron ese día, porque la gente acá se quiere vacunar, acá no hay antivacunas, acá todo el mundo se quiere vacunar y entonces si hay cola, es porque la gente se va y ponerle que nos llegaron a tener los 21 días, los 60 días y se van por la duda. Perfecto. Susana, muchas gracias por el contacto, lo único que te voy a pedir, no sé si nos podés mandar un saludo porque tenemos un operador que graba todo y él después nos saluda con tu saludo, así que vos saludanos como vos quieras a la provincia de La Rioja que te está escuchando toda La Rioja en este momento y vos decís en el idioma que quieras, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, amigo. Adelante, Susana. Bueno, entonces yo tendría que haber empezado, va, es paricocha, amigo. Y vos me tendrías que haber dicho, y por ante andé. Y por ante andé. Exactamente, yo la próxima vez te decís, va, es paricocha, amigo. Y vos me decís, y por ante andé, no hayas creído. Y Roja y Ju, te digo también por las dudas. Y Roja y Ju quiere decir que te quiero mucho. Y bueno, y te lo estoy diciendo. Ah, bueno, estás sabiendo, ¿eh? ¿Cómo? No, no, por favor, no, no, no. Susana, Susana, nada, un beso muy grande. Muchísimas gracias por llamar, por preocuparse, qué pasa en esta provincia. Y bueno, un beso inmenso a toda la Rioja. Y felicitarnos a nosotros por la campaña que hicimos, por este triunfo de la democracia. Y ojalá que la Argentina pueda salir adelante. Quiero ver alguna vez, porque yo no vi, yo tengo razón, estamos en crisis. Claro. Y quiero que este país vuelva a ser lo que era hace mucho, que ni vos ni yo lo vimos. Pero quiero que, no tengo hijos, pero tengo muchos hijos del corazón. Y muchos sobrinos, quiero dejarle un país pujante, un país donde realmente se pueda vivir en paz, en armonía. Que no pase lo que pasó la otra vez, que no, que la democracia no se hace así. La democracia y las cosas se ganan con ideas y no con balas. Sí señora, sí señora. Susana, un beso grande y ya iremos con Mónica por ahí, por ese corriente. No, pero en los carnavales. Y haremos en los carnavales, en fin, estaremos ahí bailando con vos un chamamé. Y si vienen, cuando quieran, y si vienen en invierno vamos a comer un buen enbaipú. ¿Un buen perdón? Enbaipú. Contanos qué es eso, por favor, que es bueno el sabor. Eso se hace, es como si fuera una polenta, pero con harina de maíz. Ah, muy bien. Mucho queso y se puede, si le pones, charque, charque es la carne salada, finita. Sí, claro, eso conocemos. Entonces se llama, claro que ustedes conocen también, se llama sobo, cuí, enbaipú. Sobo es carne, cuí es cortado, chiquitito, y el enbaipú es la harina. Muy bien, muy bien. Xeroja y Ju quiere decir que te quiero mucho. Yo también, Xeroja y Ju. Te manda mi productor, te manda un roja y ju también para vos. Gracias, Susana. No, hablete, sí bien, Xeroja y Ju. Xeroja y Ju. Ahí está. Un beso grande, Susana. Un beso inmenso a todas las riojas. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Susana, Seogán, la amiga del productor, ¿qué? Gracias, se hicieron amigos, realmente, qué hermoso. Mi productor está feliz, mirálo. Sí, por supuesto. Con el barbijo se le ve, se le ve la cara, está contento. Corrientes, elecciones.